Un saludo para todos, hoy nos trae aquí un tema muy importante que le encantan las entidades nacionales territoriales del país, se trata de Máxima Velocidad, una iniciativa que desde el 2016 pone en evidencia exitosos casos de transformación digital en el Estado colombiano. Hoy tendremos a tres invitados muy especiales, la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama Rojas, el viceministro Iván Durán Pavón y Franca Bella Trivilcoc, líder de Máxima Velocidad. Estamos muy contentos porque hoy con ustedes y con esta audiencia que nos acompaña les podemos hablar de esta gran iniciativa. Ministra, qué alegría tenerla hoy con nosotros. Cuéntenos un poco sobre esta versión de Máxima Velocidad. Ingrid, muchas gracias. Sí, efectivamente, muy cordial saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento porque para nosotros es un gran evento. Es hoy el lanzamiento oficial de Máxima Velocidad de Sprint, una iniciativa, una estrategia que tenemos con una metodología realmente innovadora. Lo que buscamos es motivar a todas las entidades en la aplicación y la apropiación de la política de gobierno digital que estamos implementando alrededor de todo el país con el objetivo, como lo hemos venido diciendo, de generar mayor impacto en su oferta de trámites y servicios para la ciudadanía. Esta versión, la de este año, se realizará en menos tiempo, con retos mucho más fáciles para que participen todas las entidades. Tendremos retos relacionados con servicios ciudadanos digitales, autenticación, interoperabilidad, tienen que ver con la carpeta ciudadana digital, arquitectura empresarial, seguridad de la información, uso de datos para la toma de decisiones, ciudades y territorios inteligentes, innovación, entre otros, de manera que hay muchas alternativas para que puedan participar. Y además, queremos reconocer con esto la gestión de todas estas entidades. Por eso es que este año, la gran novedad es el reto Grand Prix, en el que las entidades podrán demostrar de forma totalmente creativa cómo es que han venido implementando esa política de gobierno digital y cuáles son los beneficios que le ha traído a su propia gestión. Y también están los retos de potencia, que son aquellos retos relacionados con la generación de productos y el reto de temporada. Estos van enfocados en los servicios ciudadanos digitales. De manera que este año, esperamos que más de 300 entidades se vinculen a esta iniciativa y que tengan como objetivo mejorar esas capacidades en materia de tecnologías de la información que todos estamos trabajando tan sentidamente. Y bueno, esto nos demuestra que es con hechos y trabajando en equipo que Colombia continúa posicionándose como ese referente en tecnología, en innovación y en transformación digital para toda la región. Viceministro, nos da mucho gusto saludarlo. Para contextualizar, cuéntenos qué es Máxima Velocidad. Claro que sí, Ingrid. Buenos días, buenos días, Ministra, Fran y a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Máxima Velocidad es la estrategia del Ministerio TIC, que a través de lúdica, a través de juegos, a través de retos, hacemos que los funcionarios públicos, los colaboradores de las entidades públicas del país, se apropien de los conceptos de gobierno digital, de la política, gobierno digital muy importante para el país y para la transformación digital del Estado. Ya vamos en la séptima edición y esperamos seguir teniendo muchas más para seguir aprendiendo de transformación digital del Estado. Muchas gracias. Bueno, los invito a ustedes y a toda la audiencia a revivir un caso de éxito, Bahía Solano, que con su trabajo y buena gestión se convierte en un ejemplo a seguir para todas las entidades. Bienvenidos a Bahía Solano. Mi nombre es Mónica Escobar, soy jefe de prensa de la Alcaldía Municipal y una de las líderes de la participación de nuestra entidad en el concurso Máxima Velocidad en las dos ediciones anteriores. En esta oportunidad, quiero invitar desde nuestro municipio, en el Pacífico Chocuano, a todas las entidades territoriales y nacionales a que participen en la nueva edición 2022 del concurso de Máxima Velocidad. En 2021, la alcaldía de Bahía Solano tuvo la oportunidad de participar también en este concurso y quedar en segundo lugar de nuestra categoría a nivel territorial. Esto nos permitió durante todo el año del concurso madurar en ciertos temas que son fundamentales hoy día para nuestro quehacer institucional. Uno de ellos, precisamente, fue el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, o PETI, que fue uno de los productos que nosotros hemos venido trabajando y que no conocíamos desde hace dos años. Gracias a Máxima Velocidad, logramos mejorar varios de los procesos que hoy en día son fundamentales para temas como el FURAC. En ese sentido, pues Máxima Velocidad, más que un concurso, es un medio a través del cual tenemos el apoyo de expertos. Por esta razón, los invito a todos, entidades nacionales, territoriales, de todo orden, a que ustedes hagan parte en el 2022 de este concurso, que sin duda traerá muchísimas sorpresas y novedades para sus instituciones. Bien, visto este video que les hemos compartido, es sin duda un ejemplo más, un caso más, este de Bahía Solano, el que nos inspira para que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez continúe mejorando esos procesos en todas las entidades y la gestión de los colombianos en los trámites con el Estado. Ese es nuestro objetivo y en ellos que estamos trabajando. El año 2019, con esta iniciativa, benefició a 1,483 entidades alrededor de todo el país. Y la idea es que cada día nacionales y territoriales aprovechen de este espacio, que todos realmente nos veamos beneficiados del gobierno digital. Por eso en este punto quiero preguntarle al viceministro, viceministro Iván, ¿cómo es que pueden las entidades sacar el mayor provecho de esta política que estamos adelantando de gobierno digital en máxima velocidad? Sí, señora. Pues en primer lugar es que los colaboradores, los funcionarios, aprovechen el acompañamiento especializado que brinda el Ministerio TIC durante todo este proceso. Y en la medida que van avanzando en el programa, en los retos, pues todos los colaboradores también pueden tener acceso a diferentes cursos, a diferentes certificaciones en temas TI y en diferentes temas de la política de gobierno digital. Entonces, en la medida que se avanza, van obteniendo todas esas nuevas cualificaciones, certificados, que en últimas es la manera en que se les saca provecho a este programa. Se premiarán a las 24 entidades con mayor puntaje y 15 entidades del orden territorial y 9 van a ser del orden nacional. Viceministro, también es importante precisar que la participación de las entidades es voluntaria y a medida que desarrollan los retos obtendrán su puntaje. Al final de la actividad serán ganadoras aquellas que acumulen el mayor puntaje, reflejando el esfuerzo de su oferta institucional y, por ende, el fortalecimiento de las capacidades institucionales TI. Bueno, y entonces recuerden, el llamado es a que todas las entidades del Estado puedan participar y podamos conocer sus experiencias y sus desarrollos en esta línea de gobierno digital. Y bueno, desde el pasado 24 de marzo hemos abierto ya toda la información al respecto. Se habilitó nuestro portal www.maximavelocidad.gov.co para que las entidades interesadas en participar, pues, conozcan de todas las características de este reto y las reglas del juego para que también realicen desde ya su inscripción. No esperen más tiempo y recuerden, esta versión será más corta, motivo por el cual, pues, es importante que estén muy al tanto de todos los detalles. Estaremos cerrando en el mes de junio, lo que indica que los retos, pues, tendrán una particularidad, van a ser mucho más concretos y rápidos en su desarrollo. No lo olviden, estén mucho más pendientes para que todos puedan participar y, pues, puedan obtener los mejores resultados. Para seguir animándonos, los invito a ver el siguiente video con el caso de CODE-Chocó. Un saludo muy especial para todas las entidades del orden nacional y territorial de nuestro país. Mi nombre es Yelix Semena Córdoba y soy funcionaria de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, CODE-Chocó, en donde me desempeño como profesional especializado, más específicamente, lidero la oficina TIC. Hoy estoy aquí para contarles nuestra experiencia en la participación del concurso de máxima velocidad, iniciativa liderada por el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y de las Comunicaciones, a través de la cual se busca dinamizar el uso de las TIC en pro de la mejora de la gestión. El año pasado, como entidad, tuvimos la oportunidad de participar en este concurso y la experiencia fue bastante enriquecedora, no solo porque logramos ubicarnos en el podio dentro de las tres entidades del orden territorial con mayor puntaje, sino también porque pudimos fortalecer nuestros conocimientos en temas de gobierno digital, como, por ejemplo, datos abiertos, arquitectura empresarial, integración de trámites, ejercicios de uso y apropiación, seguridad de la información y muchos otros temas que nos permitieron avanzar con seguridad en nuestros proyectos de TIC. Así fue el que los invito a que participen de esta gran iniciativa. Sin duda, este tipo de videos nos motiva a seguir trabajando por la transformación digital del Estado desde los territorios. Por esta razón, invito a Frank Abella Tribilcock, líder de la iniciativa de Máxima Velocidad, para que nos cuentes un poco más del tema. ¿Cómo empiezan las entidades a encender motores para esta iniciativa, Frank? Claro que sí, Ingrid. Un saludo muy especial para ti y a la señora ministra, señor viceministro, pero especialmente a todas las entidades que en este momento se encuentran conectadas a este evento. Gratificante para mí acompañarlos nuevamente en una edición más de Máxima Velocidad y esta vez queremos invitarlos para que inicialmente se familiaricen con el portal. Ya bien lo dijo la ministra, www.maximavelocidad.gov.co. La idea es que entren e inicialmente revisen el reglamento del concurso. Por eso, ustedes entenderán que Máxima Velocidad es una iniciativa cambiante. Todos los años va cambiando, no es igual. Para aquellas entidades que ya participaron, importante que lean el reglamento para saber qué cambios hay con respecto a la edición de los años anteriores. Para las entidades nuevas, pues con más veras entender cómo es toda la dinámica de Máxima Velocidad. Y digamos, seguido a ello, entren por favor y revisen los nueve retos que hemos formulado para la edición de este año, de forma tal que puedan saber en qué consisten, qué deben hacer, qué deben desarrollar y de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades, revisar qué retos pueden desarrollar para acumular el mayor puntaje y pues hacerse a los ganadores de esta edición de Máxima Velocidad. Gracias, Frankie. Una cosa muy importante, recuerden, es para todas las entidades. Estamos hablando de entidades del orden nacional, departamental, municipal. Por eso es que pueden participar las gobernaciones, las alcaldías, los ministerios, contralorías, empresas de servicios públicos, hospitales e instituciones educativas, sin distinción, por citar solo apenas unos ejemplos. Y, Frank, ¿por qué no nos cuentas entonces cómo es que se tienen que registrar las entidades públicas para que puedan participar en Máxima Velocidad? Claro que sí, muy importante esa pregunta, señora ministra. Para que se puedan inscribir en Máxima Velocidad, nuevamente, ingresamos al portal www.maximavelocidad.gov.co y vamos a encontrar un menú en la parte de arriba que se llama Actívate. Simplemente ingresan por él y van a tener que diligenciar dos formularios. El primero de ellos son los datos generales de la entidad y la persona de contacto y el segundo formulario es el diligenciamiento del equipo de trabajo. Recordemos que Máxima Velocidad tiene como temática las carreras de autos. Entonces, a este equipo de trabajo le denominamos escudería. Lo que van a hacer en este formulario es diligenciar todos los datos de la escudería que van a participar y finalmente quedarán inscritos ya para participar en Máxima Velocidad. Importante, señora ministra, aquellas entidades que no se encuentren dentro del listado de la base de datos, simplemente nos pueden escribir un correo a máximavelocidad.gov.co y desde ahí vamos a gestionar su inscripción para que puedan participar con todas las entidades. Además, pueden participar todas las entidades públicas de orden nacional, territorial, especiales y autónomas sin ninguna restricción. Vamos ahora con un nuevo caso de éxito, esta vez de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Hola, mi nombre es Liliana Morales. Soy la jefe de la Oficina de Tecnologías de Información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. En el 2021 fui piloto de la escudería de la Secretaría en el marco de participación de la estrategia de gamificación de Máxima Velocidad, la cual denominamos a toda cultura. Para nosotros haber participado en Máxima Velocidad fue una experiencia absolutamente enriquecedora, no solo por lograr el cumplimiento acelerado y de manera correcta en cada uno de los retos, sino porque con el apoyo de MINTIC, el compromiso de la alta dirección de la Secretaría y la sinergia lograda en cada una de nuestras dependencias de la entidad, logramos que se fortalecieran todos los trámites y servicios que hoy en día le permiten a nuestros ciudadanos contar con herramientas más eficientes de interacción con nuestra entidad. Asimismo, mejoramos la gestión administrativa con énfasis en procesos de transformación digital. Cabe notar que esta fue nuestra primera participación y haber ocupado el primer lugar en el distrito y el tercero a nivel territorial nos motiva cada día más para continuar con el fortalecimiento y esos lazos de apoyo entre los equipos multidisciplinares de la entidad a fin de brindarle cada vez más a nuestros ciudadanos servicios y trámites más eficientes. Es por ello que invito a todas las entidades del Estado a participar en Máxima Velocidad 2022 y acelerar así todos los procesos de transformación digital en cada una de sus entidades. Muchas gracias. Este año queremos contar con la participación de muchas entidades en Máxima Velocidad, pero quisiera destacar una parte importante de la iniciativa de este año y es el reto Grand Prix, a través del cual las entidades van a seleccionar una iniciativa concreta y van a mostrar cómo esta iniciativa ha generado beneficios en la comunidad en general. Fran, ¿nos puedes contar, por favor, cómo las entidades pueden hacer parte de esta iniciativa de Grand Prix? Sí, señor. Entonces, para desarrollar este reto, inicialmente lo que las entidades deben hacer es diligenciar el formulario de postulación. Nos van a contar cómo su iniciativa ha implementado la política de gobierno digital, pero sobre todo qué beneficios, como lo decía el viceministro, ha traído para la comunidad. Servidores públicos, funcionarios, contratistas, pero sobre todo, pues lógicamente, a la ciudadanía. Recordemos que este reto, vice, tiene una particularidad y es que queremos premiar la creatividad. Por ende, la evidencia de este reto, lo que se busca que las entidades desarrollen con este reto es un tipo de material multimedia, llamémoslo infomercial, filminuto, infografía, un e-book. Digamos que, no sé, aquí las entidades tienen total libertad para desarrollar el producto que quieran. Entre más creativo seas entregable, lógicamente, más puntos podrán tener. Lo que buscamos es que las entidades puedan contarnos a través de una historia cómo han implementado la política de gobierno digital y qué impacto ha traído para la comunidad. Y de esa forma, pues, podamos poder visibilizar con todas las entidades y toda la comunidad el trabajo que se ha hecho en la política de gobierno digital y en el camino de la transformación digital. Bien, gracias, Frank. Y como lo hemos estado viendo durante este espacio en el que estamos hablando de nuestro gran proyecto, en el que todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal debemos conectarnos para implementar mejor nuestra línea de política en gobierno digital, queremos de nuevo invitarlos para que podamos reconocer su trabajo y su gestión, que realmente es el producto del día a día en el que están entregando a todos los colombianos las mejores herramientas en tecnologías de la información y acercar así el gobierno a la distancia de un clic. La invitación, entonces, es a que se unan a máxima velocidad, a que participen, a que ganen y a que no olviden que esta estrategia finaliza en junio. Es muy pronto, conéctese en cuanto antes, inscríbanse para que puedan empezar a surtir todas las etapas del mismo. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados y de nuevo reiterarles, recuerden, en la medida en que todos participemos de esta actividad, vamos a lograr mayor emprendimiento, mayor equidad y es con hechos y en equipo que estamos trabajando en el gobierno del presidente Iván Duque. Agradecemos a la ministra, al viceministro y al líder de máxima velocidad por aceptar esta invitación. Pero no queremos cerrar sin antes decirle gracias a todos los que estuvieron con nosotros, avancen en esta carrera, esperamos grandes retos, grandes respuestas y bueno, máxima velocidad, con hechos, es que podemos traer grande transformación digital a nuestro país. Gracias. Gracias.